Bueno, ¿y usted por qué le pusieron el loco quitero? Pues hombre, esas cosas que yo estuve... Que cuando lo conocí no tenía estos zapatos así. Ay, Dios mío, qué pena. ¿Se está viendo? Sí, claro. Pero bueno, no, no. Eso que se me rompió el negro, entonces me pusieron... Me parece como injusto ese sobrenombre del loco, ¿no? Del loco, ¿no? Está bien, porque hay que brincar y hay que... En esta guerra fría del mundo hay que hacerse el loco para que la gente se ría. Cuando voy a la parranda me pongo mis zapatos viejos Porque los nuevos me aprietan, me aprietan, me aprietan los dedos Yo soy hombre presumido, no importa que no brille el cuero Con tal de que no me aprieten me pongo mis zapatos viejos Me pongo mis zapatos viejos No importa que no brille el cuero Los nuevos me aprietan los dedos Me pongo mis zapatos viejos ¡Bríllalo, bríllalo! El día de mi cumpleaños mi novia me dio unos zapatos Me los puse pa' una fiesta pero me hicieron ver los diablos Pa' no perderme del baile y como yo estaba sofocado Yo me quité los zapatos y seguí bailando a pie pelado Me pongo mis zapatos viejos No importa que no brille el cuero Los nuevos me aprietan los dedos Me pongo mis zapatos viejos ¡No! ¡Sácalo, brille! ¡Oye, Panchita! ¡Ja, ja, ja! ¡Sácalo, brille! ¡Sácalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!